de la noche. Seis con tres minutos, mi queridísima Luis Manuel Acevedo, es tiempo de irnos contigo, te tengo una sorpresa para el rato, pero primero cuéntanos cómo te fue durante la noche y la madrugada de hoy. ¿Qué tal, Lili? Como siempre, me da mucho gusto saludarte, buenos días, buenos días a todos mis compañeros. Bueno, pues iniciamos la jornada de trabajo en el municipio de Nezahualcoyote, en el estado de México, por el asesinato de un hombre con disparos de arma de fuego, esto ocurrió minutos después de las veintitrés horas en la colonia Las Águilas, calle seis, avenida seis, y la calle número veintiuno. A decir de los vecinos, escucharon detonaciones de arma de fuego, y cuando salieron, se percataron de que el cuerpo de una persona de unos treinta y cinco años de edad de un hombre estaba allá tirado a mitad de la calle. Obviamente, se solicitó el apoyo de las ambulancias para tratar de salvarle la vida, y cuando llegó las unidades de rescate municipal, lo hicieron tan solo para verificar que ya no presentaba signos vitales. Por supuesto, la policía municipal acordonó toda la zona, un acordonamiento bastante grande, bastante amplio, porque había elementos balísticos muy cerca de donde estaba el cuerpo, y también, bueno, pues se solicitó la presencia de los servicios periciales. Por ahí de la una de la mañana, se llevó a cabo el retiro del cadáver. Por supuesto, ya se abre una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por otra parte, tuvimos un impresionante accidente automovilístico que deja como saldo dos personas gravemente lesionadas. Este accidente ocurrió pasadita a las tres de la mañana en la lateral del río Churubusco, a la altura de la colonia El Retoño. Tal parece que este vehículo, un camaro de color negro, iba en los laterales del río Churubusco, y al salir de una curva bastante pronunciada, el conductor perdió el control de la unidad, se estrelló contra un poste de cemento, pero por la gran cantidad de cableado que tenía el poste de cemento, pues se llevó otros dos más, y terminó el vehículo dando varias volteretas, se hizo que se estrellara el automóvil en la fachada de una casa habitación. Las dos personas que iban a bordo, un hombre y una mujer entre los veinticinco y treinta años de edad, están muy graves, fueron atendidos por paramédicos del ERUM, y fueron trasladados a un hospital en la zona oriente de la Ciudad de México. Ya los bomberos trabajaron en el retiro de los postes, está trabajando personal de la Comisión Federal de Electricidad, y aunque ahorita, bueno, pues todavía permanece el cierre de la lateral de río Churubusco, esto es solo con dirección hacia la central de Abastos, esto es exactamente en la esquina de la lateral de río Churubusco, y la calle de Albert, Colonia del Retoño, y pertenece a la alcaldía de Iztapalapa. Lili, eso es lo más importante que ocurrió esta madrugada. Amigo, estamos impactados con estas imágenes que nos estás, este, enviando sobre este accidente terrible, en donde todos aquí estamos coincidiendo que se trató de un milagro que estuvieran vivos, de verdad que las imágenes, digo, y no, o sea, no es, no es queja, no me lo tome a mal, sino que de verdad es un verdadero milagro esto, porque las imágenes son súper aparatosas, y lo estamos viendo en el modelo y es pesadón, o sea. El primer reporte que nosotros recibimos nos decían que había salido volando de los centrales de río Churubusco. Ok. De hecho, ahí es un desnivel, son aproximadamente dos o tres metros de profundidad que tiene los carriles laterales, y así llegamos, y de hecho así se veía por la, como quedó el automóvil, pero pues ya una vez verificando junto con los policías, pues no había ningún tallón ni nada, y hasta que se movieron los camiones de bomberos, pudimos constatar de que este vehículo iba en plano, iba por los laterales. No, bueno. Solo por la mancha de la llanta, pues venía en plano, y fue al salir de la curva. Imagínate a qué velocidad iría. No, 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 no tengo, no tengo ni idea de la velocidad que pudo haber ido, pero para que de entrada dijeran que salió volando de la parte de arriba, y después constataran que fue de la parte de los laterales, está terrible, de verdad que está terrible este accidente, me da mucho gusto que estén, hayan salido con vida, ahora a ver cómo evolucionan las las heridas, a ver cómo evolucionan en el hospital. Los dos van muy graves. Pero, pues, vamos, y es que las es que si las imágenes están ojalá, ojalá que que salgan bien, ojalá que a pesar de que la recuperación sea lenta, ojalá que salgan bien de verdad, y aquí lo bueno también es que por el momento verificate que en un principio buscábamos, buscábamos rezagos de alcohol, bebidas embriagantes dentro del vehículo, percibíamos el olor, nada, no encontramos absolutamente nada que nos dijera que iban bajo los efectos de alguna bebida. Que luego también nada más es la adrenalina de la velocidad, o sea, no es necesario que vayas alcoholizado, sino la adrenalina de la velocidad es la que te llama a pegarle durísimo. Ay, amigo, ha sido unos días terribles, ayer, hoy empezamos con esta noticia de los accidentes, ojalá de verdad que la gente tome conciencia, mira, uno puede estar repitiendo que maneje con cuidado, pero pues cada quien sabrá si quiere regresar o no a casa. Querido Luis Manuel Acevedo, ¡ah, rapidísimo!